A cumplirse casi un mes de la desaparición de Ramiro Reláñez, un reconocido comunicador que en sus distintos espacios radiales siempre se encargó de dar difusión al rock santefesino, sus familiares y amigos se embarcaron en un proyecto para rendir homenaje y es con ese gran mural que se está pintando en la esquina de San Martín y Salta a cargo del reconocido artista internacional Andrés Iglesias. Cobre, como así lo conocemos, donó su trabajo, pero se necesita juntar dinero para los insumos, es por eso que sus amigos organizaron una campaña de colaboración. Ramiro fue un apostador, Ramiro apostó toda la vida al rock, a su forma de vida, a la difusión, a ayudar a los amigos, a las bandas, a hacer escuchar rock. Ramiro Reláñez, la voz del rock en Santa Fe, tendrá su mural en pleno centro. La imagen del comunicador que durante varias décadas creó una forma de hacer radio, se plasma en un muro de grandes dimensiones, gracias al arte de Andrés Iglesias, el niño de cobre. No es mal que por bien no venga, dicen, un poquito de un sabor amargo y dulce al mismo tiempo, porque ahora mismo tendría que estar pintando en Ucrania, pero este tipo de proyectos nunca tengo tiempo para hacerlos. Entonces cuando sale la movida, sale la oportunidad de hacer un mural de este estilo para una persona como Ramiro, me pareció excelente, así que disfrutándolo un montón. Que sean personajes de la ciudad, ¿no? Que sea el primero, o no sé cuánto ya llevas, pero de muchos a futuro. Ojalá que sí, porque siempre pintamos íconos de otros lados, que son íconos mundiales. Y me parece que está muy bien representar íconos locales, gente que hizo algo muy importante para la ciudad, para la música, para la cultura. O sea que espero que esto realmente abra una puerta y poder seguir haciendo más este tipo de trabajos que me parece que es muy valioso para la ciudad. Para que la obra se termine con éxito, sus familiares y amigos han puesto a disposición de todos un bono contribución de 500 pesos, solo para la compra de materiales. Ramiro era Ramiro. En las buenas y en las malas. A una edad temprana, de 51 años, hace poco tiempo. Y bueno, por eso este homenaje. Sí, por supuesto, además. Más que él, no creo que alguien se lo merezca del rubro, como dirían. Pero la verdad es que va a quedar un legajo muy grande en todos los que lo conocieron. Y bueno, registrado también acá por el artista, que la verdad que nos está sorprendiendo todos los días con un trazo nuevo. Como va a haber circulando un bono contribución, tengo entendido, para que esto termine de cristalizarse. Exactamente, hay un bono contribución que se puede adquirir, digamos, de forma física, en el programa de Luis Lescano, todos los rabiosos se llama el programa de radio, está en la mega 98.3, de 6 a 8. El de radio donde estaba Ramiro. Exactamente, que ahora se llama así, Estudios Ramiro Reláñez, en homenaje a él. Ahí se puede conseguir el bono físicamente y si no, a través de una cuenta bancaria, para que la gente pueda colaborar con este proyecto. Andrés nos donó toda la mano de obra, las grubas y su genialidad. Porque para mí, Andrés, es el Messi de los aerosoles y es Santa Fecina. ¿Cuánto calculás que lo terminás? Yo supongo que serán unos 5 días de trabajo más, 7, depende del clima. ¿Estás ayudando el tiempo? Ahora está hermoso, por favor, se me está prendiendo fuego la cara. Pero la semana pasada hubo un poquito de lluvia, eso me frena. También que no está yendo mi nena a la escuela, entonces tengo que hacer un poquito de casa también. O sea, depende un poco de la circunstancia.